Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Papi, papi, dame un break, soy una heartbreaker Hoy lo matemos triple, lebrón en los leikers Si tu cuerpo es una pista, yo soy una skater Tú dime dónde que está, que le llego en 20 A esta hora tengo más copas que el Barcelona Y te meto menos, ya me siento maradona Pa' después de IVA yo tengo la corona Tú eres mi champagne, yo puedo ser tu Madonna Te estoy buscando igual que a Wally Cuando te encuentres te rompo Yo soy tu mal, tu mal necesario Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, 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 dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde